El establecimiento Lomas del Volcán se encuentra a 14 kilómetros del Parque Nacional Volcán Arenal y dispone de jardines exuberantes, piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y cabañas con aire acondicionado, conexión Wii, FI gratuita y televisión de pantalla plana, por cable. El Hotel Lomas del Volcán dispone de cabañas amplias de madera con terraza con vistas a los jardines, nevera, cafetera y baño con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante del hotel sirve platos de cocina costarricense e internacional, así como un desayuno diario gratuito. Además, los restaurantes del Centro de Fortuna están a 3,5 kilómetros. Los huésperes de Lomas del Volcán podrán disfrutar de una ruta de senderismo privada de 1,5 kilómetros en un entorno natural. El hotel también organiza actividades y excursiones, como rutas de aventura, tirolina y visitas a las piscinas termales cercanas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.